Como tú lo mencionabas, han habido cambios en los horarios, han habido cambios en diferentes rutas que tenemos dentro de nuestro municipio en lo que corresponde a recolección de residuos sólidos. Y esto con seguridad nos va a llevar un tiempo para que la gente se adecue a estos cambios. Siempre los cambios traen sus consecuencias. Y es por ello que este mes de agosto hemos iniciado este cambio. Es necesario hacerlo. Por eso entendemos y toda la población es consciente de las limitantes económicas que se tienen y para ello hay que tomar diferentes medidas. Y una de estas medidas precisamente es poder ajustarnos al presupuesto que tenemos para no afectar en el tiempo a los diferentes barrios, a las diferentes avenidas y calles de nuestra ciudad. Es por ello que en algunos sectores donde, por ejemplo, las avenidas principales se recolectaban de 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Hoy lo estamos haciendo por las noches. Entonces lo que recomendamos a la población y vamos a estar llegando, socializando el nuevo horario, que a partir de las 8 de la mañana lo que es la avenida principal es como 9 de febrero, avenida Pando, avenida 27 de mayo, todas las avenidas principales estamos iniciando nuestra ruta a las 8 de la noche. Entonces nosotros les pedimos a todos aquellos vecinos, comerciantes, todos los que tengan vivienda en las avenidas principales puedan sacar su residuo embolsado a las 8 de la noche para que el carro recolector pueda pasar. Estamos teniendo caso de que sacan algunas personas todavía en la mañana y esto trae mucha afectación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que habilitar una ruta de emergencia. Sabemos que esto con el tiempo se va a solucionar porque es un cambio que quizás no estábamos todavía preparados. Pero con el tema que tenemos que racionar el combustible para que nos pueda alcanzar hasta diciembre tenemos que tomar este tipo de medidas, reajustar algunas rutas. En algunos casos, el distrito 1, por ejemplo, se pasaba de lunes a sábado, todos los días. Hoy vamos a pasar tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. En algunos casos que se pasaba toda la semana en otras rutas, por ejemplo, si me permite aquí, la ruta donde está el barrio Monte Morial, Tajivo, Pantanal, Senador, Santa Clara, Frontera, Catarata, San Felipe y la Amistad, que se pasaba también todos los días, se va a pasar tres días a la semana. Martes, jueves y sábado en lo que es Pantanal, Senador, Santa Clara, Frontera, Catarata, San Felipe y la Amistad. Otros barrios que van a ser también modificados sus días. Santa Cecilia, Progreso Internacional, Petrolero, Cobija, todos los que están en el distrito 4. Esto van a pasar lunes, miércoles y viernes. Si bien antes se pasaba todos los días, hoy vamos a hacerlo interdiario. Por la noche también. Estos horarios se van a mantener como era normal. Ah, ya. Los horarios que se van a pasar por la noche, o sea, los barrios afectados que se van a pasar por la noche van a ser justamente los que hacíamos en la ruta 3, que son el barrio Cenac, Mercado Abasto, Avenida Tahuamano, Hospital, Roberto Galindo, Barrio Tajivo, Barrio 11 de Octubre, Avenida 6 de Agosto y Barrio Nazaria. Y luego, todo lo que son las avenidas principales, Mercado y Feria. Todas estas rutas se van a hacer una ruta nocturna que vamos a iniciar a las 8 de la noche y ¿qué es lo que se quiere con esto? Que la población pueda ir adquiriendo también eso de sacar sus residuos en la noche y no así en la mañana ni colocar en la jardinera como se viene haciendo. Entonces, la idea es ajustarnos a nuestro presupuesto que tenemos hoy. Estas medidas sabemos que vienen a afectar a la población, pero también pedimos esa comprensión que entre todos podamos ayudar para que podamos conservar nuestra ciudad y nuestras calles limpias. Exactamente. Eso quiere decir que estos cambios de horario tienen que tomarlo muy en cuenta con respecto a poder sacar la basura, ¿no? Porque, imagínense, usted saca en un horario no establecido o en un día no establecido hay muchos perros callejeros también, ¿no? Hay muchas dificultades con respecto a eso. Entonces, si queremos una ciudad limpia tenemos que tomar nota a lo que a estos cambios de horario. Las rutas nocturnas en esta ocasión se van a estar realizando en los barrios ya mencionados y que usted tiene que estar esperando también con respecto o sacar la basura antes de las 8, ¿no? Sí, a partir de las 8 de la noche sacar su basura sobre todo en las principales, en las avenidas principales donde más vamos a estar de igual manera en estos barrios que ya venían, ya se venía trabajando, hemos venido nosotros gradualmente pasando, ya se han acostumbrado todo lo que era nuestra ruta 3, ya están acostumbrados, sacan en la noche. Ahora, el problema que estamos teniendo es justamente en las avenidas principales, ¿no? Porque ellos comenzaban a sacar a las 11 de la noche, 12, o a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no? Entonces, eso, hoy estamos teniendo esas dificultades, pero con seguridad que tanto el vecino, tanto el comerciante, se va a adecuar, se tiene que adecuar, vamos a, es un proceso, hoy, en la mañana al venir al canal, ya no había tanta basura como el día de ayer, entonces quiere decir que ya la gente sacó anoche, ¿no? Ahí había poco, en unos 3, 4 casos, no más, de que habían retirado a la jardinera, esto, nuestro equipo de emergencia lo va a retirar, los contenedores que están también distribuidos en diferentes zonas, el día de ayer estaban todos llenos, hoy podemos ver de que no estaban así, entonces, es un proceso, ¿no? Es un proceso, todo cambio tiene sus repercusiones, todo cambio tiene sus consecuencias, y lo que queremos hacer es garantizar de que podamos tener este servicio hasta el mes de diciembre, ¿no? con racionando el combustible, sabemos que la limitante económica, la tasa de acero urbano que nosotros pagamos, porque muchos pueden decir, no, pero yo pago por el servicio, pero esos 13 bolivianos, en el año, se hacen 2 millones de bolivianos, y eso te da para cubrir el combustible, el combustible ni siquiera para cubrir salario, ni siquiera para cubrir todo lo que son los mantenimientos de los vehículos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adecuarnos, saber tomar algunas medidas para que no podamos nosotros suspender el servicio en algún momento, sino más bien con medidas así de que podemos nosotros llegar a todos los barrios, que podemos pasar por todas las avenidas, con este tipo de medidas nos garantiza que podamos tener una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, estas medidas eran necesarias adoptarlas, eran necesarias, son necesarias aplicarlas, y pedimos lo que es la comprensión de la población y de aquel vecino que se está modificando su horario de la recolección de los residuos sólidos. Exacto. Con respecto también a esto, ingeniero de la gasolina, ¿cómo están realizando? Sabemos que en los últimos días han visto bastante colas, por ejemplo, en los surtidores, en esta ocasión, ¿cómo está haciéndose más sur con respecto a esto también? Sí, precisamente en un tenemos ese problema de que hay larga fila, hay la construcción de la carretera y la mayoría de sus volquetas, sus camiones, están casi en los surtidores y en el surtidor donde nosotros tenemos el contrato que es el surtidor Los Tajivos, precisamente siempre está con larga fila. Tanto el surtidor como la NH nos ha aperturado un horario especial para que nuestros camiones no sean afectados, ¿no? porque eso en un principio nos estaba afectando. Si yo hacía mi ruta durante la mañana, me pasaba dos horas en la fila y ya no me daba para culminar nuestra ruta porque nuestros camiones ellos transportan todo el día, ¿no? Las rutas la mañana, las tardes y en las nocturnas. Entonces, nos venía afectando en gran manera. Tanto ANH como el surtidor nos han aperturado ese horario para que no podamos nosotros ser afectados en el abastecimiento de este combustible que es fundamental para nosotros. Entonces, nosotros tomando también precauciones de que pueda haber escasez de combustible es que también estamos tomando estas medidas para racionar lo que es el diésel. Exactamente. Y hay que tomar muy en cuenta también con respecto a los carros. Ingeniero, como tema, tenemos bastantes carros que pueden cubrir lo que es la ciudad con el recolector. Hoy nosotros contamos con dos vehículos que están relativamente nuevos, que han sido entregados en esta gestión. Ellos ya tienen dos años y medio, pero tenemos dos volquetas y dos camiones que ya tienen más de 10 años de vida útil y que todos los días nos trae un percance, es una pieza, la otra, es un freno, es una cosa, la otra. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratar de proyectar, de poder adquirir la próxima gestión, uno o dos vehículos más. ¿Esto por qué? Porque así como ellos ya tienen su vida útil cumplida, eso también te trae un gasto económico diario y eso viene a afectar si hoy nosotros la gran parte de nuestro presupuesto es subvencionado por el Ejecutivo Municipal, cosa que debería ser al contrario. la norma te establece que el generador de la basura es quien tiene que pagar el servicio. Hoy pagamos 13 bolivianos y yo te decía que nuestro presupuesto es de aproximadamente 6 a 7 millones bolivianos y nuestra recaudación por recursos propios por los 13 bolivianos que pagamos mensual nos da un monto de 2 millones aproximadamente, 2 millones 200 mil, entonces un gran porcentaje es subvencionado. Nosotros lo que queremos hacer es llegar a que pueda ser autosostenible el servicio, vamos a seguir trabajando en lo que es el incremento de la tasa de acero urbano, en algún momento se va a tener que dar, la población va a tener que entender por qué los recursos no alcanzan, como te decía, te puede alcanzar para el combustible pero no te alcanza para sueldo, te puede alcanzar para mantenimiento pero no te puede alcanzar para poder cubrir los gastos operativos que son materiales, entonces muchas dificultades que estas medidas que adoptamos es justamente para no perjudicar ni afectar al vecino. Exacto, y hay que tomarlo muy en cuenta, por favor, si usted quiere sacar una fotito en la pantalla, estábamos mostrando lo que son los cambios de horario, hágalo para que usted pueda tomar en cuenta también estas rutas, la ruta 1, 2 y 3, van a estar pasando en el turno de la noche iniciando el recorrido a las 8 de la noche de lunes a sábado, esto es lo que se ha modificado justamente y los barrios nuevamente vamos a estar dándoles a conocer los barrios que van a ser afectados justamente con este cambio de ruta, avenida principales, mercado abasto, el barrio Senac, está los Tajibo también, está el barrio 11 de octubre, el barrio Nazaria y hospital Roberto Galindo, así que tome nota sobre estas rutas que están siendo modificadas justamente en turno de la noche. Ingeniero, antes de poder culminar lo que es nuestra entrevista, también tenemos entendidos de que están haciendo lo que son un operativo en las calles, en las calles, haciendo la limpieza también correspondientes. Sí, bueno, nosotros el pasado mes, justamente el 10 de julio, nosotros dimos inicio a lo que fue la campaña Mi Calle Limpia. Mi Calle Limpia corresponde que nosotros podemos, todas las avenidas principales y calles del municipio de Covija, estamos ingresando como operativo de limpieza y luego de pintado de lo que son las aceras y los pretiles, las jardineras. Ya hemos estado, hemos iniciado en el barrio 16 de julio, en su avenida principal, posteriormente en la avenida internacional, habrán notado desde el puente de la internacional hasta el monumento del Cristo, luego hemos estado en el barrio La Amistad, también en su barrio en lo que tiene su plaza, su cancha, en el mercado de La Amistad también hemos estado, luego hemos estado también en el barrio Brisas del Acre, hemos estado en el paseo Junín la semana pasada, hemos estado todo lo que es el paseo Junín, el día de ayer culminamos lo que fue la avenida 6 de agosto, la avenida 6 de agosto desde la 9 de febrero, la intersección con 9 de febrero y la intersección con la avenida Pando, ya hemos terminado eso, le hemos recorrido toda la tierra que está acumulada, todo el resto de poda que está por las calles y hemos hecho el pintado de estos pretiles, entonces la próxima avenida en intervenir va a ser la avenida 27 de mayo, una avenida principal y además bien transitada de nuestro municipio y vamos a estar ahí, pedimos la comprensión porque a veces causa molestia no levantar bastante tierra, el que haya desvío de algunos vehículos, pero es para que nosotros vayamos mejorando y envelleciendo nuestra ciudad. Muchísimas gracias ingeniero por estar con nosotros en esta mañana y dándonos a conocer estos temas que son muy importantes. que son muy importantes.